Luis Ventura está en un álgido momento mediático por lo sucedido con Jorge Rial, que tuvo un episodio cardíaco durante sus vacaciones en Colombia. A raíz de esto, el periodista es convocado por varios programas de Chimentos para hablar de la salud del conductor de Argenzuela, aunque sorprendió cuando lo criticó. Sin embargo, también habló de otras cuestiones y se refirió a la expareja de su amigo, Silvina Dauro, la mamá de Morena y Rocío Rial. Nosotros hicimos muchos negocios, que me conste a mí, siempre lícitos. Una vez llegó a la radio un compromiso que me lo había acercado Mateico, que era una pauta de 7.000 dólares mensuales por tres meses. Eran 21.000 dólares, que entraban a la productora de Jorge Rial que encabezaba Silvia Dauro, comenzó a relatar Luis Ventura. Luego, prosiguió. Yo le llevé los 21.000 dólares a Jorge Rial, sin tocar un centavo, y él me derivó a Silvia Dauro. Ella tomó el dinero, me dio las gracias y me dijo que después hablábamos. Pasaron los días y Silvia me trajo un sobre en concepto de mandarle un regalo a mis hijos, adentro había 50 dólares. Entonces, Luis Ventura dijo cómo se sintió respecto a este episodio con Silvia Dauro, la ex esposa de Jorge Rial. No me pareció justo, yo había conseguido la pauta, así que se lo devolví y le dije compra al Bosch regalos a las nenas, te lo agradezco. Y ahí entendí que los negocios eran todos para esa productora, y que a mí no me correspondía. Y nunca se lo planteé ni lo reclamé, dijo el periodista. Todos los negocios que entraban eran para ellos, entonces yo arreglaba lo mío antes. Por eso, por ejemplo, cuando yo firmaba con Ford, era mío, si después había una expectativa que repartiera, no correspondía, porque era mío, sumó Luis Ventura sobre las dinámicas que tuvo que incorporar luego del polémico episodio con Silvia Dauro y Jorge Rial. El presidente de APTR a Luis Ventura, estuvo presente en el piso del AM, programa conducido por Ángel de Brito, y habló de la ex esposa de Jorge Rial, Silvia Dauro. El ex amigo del conductor de Argenzuela, quien todavía se encuentra en Colombia, Bogotá, internado luego de que tuviera un infarto, conoce a fondo todo el pasado de la primer esposa de Rial, es por eso que Ángel, indago en el tema y al relación de ella con las hijas que adoptaron, Morena y Rocío Rial. Cuando Ángel preguntó por la relación de Morena y Rocío con Silvia, él respondió, no sé si corresponde que lo cuente. Luego, agregó, ante todo fue decisión de las chicas. Las chicas no quisieron verla más. Dando misterio en el tema, Luis Ventura soltaba alguna que otra palabra. Luego, agregó, la que luchó por las hijas es ella. A mí me parece que en algún lugar ella quiso darle hijos a Jorge, para disimular o aplacar una crisis que ellos vivían a nivel de pareja, agregó el conductor de Secretos Verdaderos sobre la ex de Rial sobre Silvia Dauro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!